Voy a cantar un corrido del rancho de las Arquillas Cura de hombres valientes y de mujeres divinas En el año 37 sin que nadie lo supiera Se unieron al agrarismo para pelear por sus tierras El señor Adolfo Ruiz, también Isidoro Hernández Lucharon por el reparto de toda la tierra grande Ahí en los años cuarenta les hicieron una presa Para regar bien sus tierras y tener buenas cosechas La gente de las Arquillas, todos son trabajadores Se van a Estados Unidos para ganar muchos dólares Entrando en el mes de diciembre, vienen a vacacionar Y hacen muy buenas fiestas, pa' todos en general Entre Zaguayo y Zamora y pasando Villama Se devisan las Arquillas que hay en mi tierra natal Ya me despido señores y me voy por el cerrito Visiten a las Arquillas que es un rancho muy bonito